Y le damos la bienvenida una vez más y con mucho gusto a Coofisam, la cooperativa del campo y la ciudad a través de su directora de agencia, doña María del Rosario Cuellar, quien en el día de hoy nos trae una información novedosa. La empresa Coofisam se presenta con una gran propuesta, con un ambicioso deseo de el fútbol convertirlo en un producto que además de formación, de instrucción para los jóvenes, pues también sea fructífero para la misma cooperativa en el aspecto económico. Esta y otras informaciones nos las trae doña Rosario. Coofisam, la cooperativa del campo y la ciudad. Bueno, muy buenos días para ustedes, para toda la amable audiencia. Qué dicha que les pueda contar yo a los amables televidentes el objetivo de nuestra camiseta. Resulta que Coofisam, pues como es de conocimiento de todos, tiene sus escuelas de fútbol en todos los municipios. Entonces, de cada municipio sacó los mejores jugadores, que a Dios gracias el vital y el agrado tenemos representación, y formó un equipo de fútbol que se llama la Academia Coofisam. Este equipo de fútbol lo conforman jóvenes de asociados de la cooperativa, hijos de asociados, a los cuales los concentraron en la ciudad de Garzón. Ellos se fueron a estudiar a Garzón para poder asistir a los entrenamientos, y participan en campeonatos a nivel nacional. Como nuestra cooperativa, pues notó que tenía tantos talentos, por eso consideró conveniente, pues que los jugadores no llegaran hasta la edad máxima que tenemos en la escuela, y que se perdiera ahí el... sí, que ya no fueran más. Nosotros queremos sacar jugadores de talla nacional, que los podamos después vender a otros equipos, donde se van a ver beneficiados los muchachos, la familia y la misma fundación. Ese partido que ya da cara a esa nueva ruta, ¿cuándo se realiza? ¿Tenemos entendido que esté sábado en la ciudad de Garzón? Sí, el sábado a las 2 de la tarde en la Villa Olímpica van a jugar los muchachos de la academia, ellos están viajando por... sé que tienen un próximo partido en San Martín Meta, también han estado en Madrid, Cundinamarca, han estado en Bogotá, juegan con los equipos que están haciendo esta copa a nivel nacional. Tengo entendido que la academia COFISAN va ocupando el cuarto lugar dentro de los 8 equipos que están jugando. Nos hemos dado a conocer a nivel nacional de que COFISAN existe, de que COFISAN tiene talento. Hoy esta camiseta que estamos luciendo, pues los funcionarios quisimos colaborar con la academia comprando la camiseta. Los invito a ustedes, televidentes, si la quieren comprar, vale la suma de 60 mil pesos, unas camisetas en una tela muy buena, muy bonita, una confección muy elegante, muy especial. Por eso, el que quiera la camiseta vale 60 mil pesos, con mucho gusto se las hacemos traer. Bueno, y en ese ambiente de la dinámica del deporte, pues también que le podemos decir a nuestros asociados, en el sentido de cómo seguir cumpliendo con su cooperativa, cómo la sigan apoyando para el crecimiento y también, pues, en esa misma tónica, pues, lo que aporta COFISAN, ¿cómo les retribuye a sus asociados? Bueno, pues, mis queridos televidentes, recuerden que de los éxitos que la cooperativa tenga, se va a ver beneficiada a toda la juventud y la comunidad en general. Por ejemplo, estamos en una campaña de afiliación a los olivos en COFUN. Ustedes saben que COFISAN también hace parte de los olivos y los olivos del Fondo de Solidaridad, de los excedentes que obtuvo, le dio dinero a COFISAN para que afiliaran. Gracias a los asociados que acogieron esta invitación, hemos vinculado en este mes a más de 30 personas a los olivos en un plan especial donde los olivos les dio el 50%, o sea, 52 mil 500. El asociado pagaba 26 mil 250 y la cooperativa le da 26 mil 250. Es un plan especial por un año que empezamos a partir del 1 de agosto a estar cubiertos. Y el asociado no debía de traerme ningún documento donde acreditara el parentesco con los beneficiarios. Los beneficiarios, pues, son los padres o los suegros, esposa o compañera, y los hijitos o hijastros menores de 30 años solteros. Decirles, mis queridos asociados, que los créditos continúan abiertos. Tenemos las mejores opciones de crédito para que ustedes se acercen a la cooperativa.